P2P Bookstore se complace en presentar, en agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Cada agosto, Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar su tumba. Estas visitas se convierten en una invitación irresistible para transformarse en una persona diferente durante una noche al año. Escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez, en agosto nos vemos, es un elogio a la vida, a la perseverancia en el disfrute a pesar del paso del tiempo y al deseo femenino. Un regalo inesperado para los innumerables lectores del Nobel colombiano. No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Quedamos en contacto para más historias y emociones literarias. Hasta la próxima.